El presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Quique Antum, planteó que debe exigirse a los ciudadanos que se vacunen contra el COVID-19, lo que debe ser obligatorio en estos momentos en que el país vive una situación difícil y peligrosa con el rebrote del virus. Continuando con el tema del COVID, los autobuses del Senado de la República transportaron este jueves de Corpus Christi a decenas de personas al centro de vacunación instalado en la explanada de la Cámara Alta, con fines de apoyar la jornada especial de vacunación contra el COVID-19 que emprende el gobierno dominicano este fin de semana. Mientras que en el ámbito internacional, la aerolínea Unit Airlines encargó al Startup Boom Supersonic 15 aviones supersónicos, con los que renueva la perspectiva de viajes rápidos que dejaron de hacerse en el cese de operaciones del Concorde en 2003. Más detalles de estas y otras informaciones accediendo a nuestro portal www.n.com.do